Es un gran placer y un honor para mí estar aquí y co-chair este 15º diálogo ministerial político-dialogue, que se ha tomado en el contexto de nuestros partidos estratégicos. Desde nuestro último diálogo ministerial en julio 2020, como usted ha dicho, ministro, con sus mismas palabras, el mundo ha cambiado bastante dramáticamente. Estamos enfrentando un nivel no precedente de estabilidad global, con todos los desafíos todavía para ser suficientemente abordados, y para los nuevos desafíos, los nuevos desafíos están creando más globales y más peligrosas tensión. Nuestro sistema internacional está siendo testado al cuerpo, y aquellos de nosotros que creemos en la regla internacional de la ley y multilateralismo deben hacer mucho más para defenderlo. Ninguno de nosotros, por supuesto, viene a esto solo. Necesitamos un parque de fortaleza, como el nuestro. Un fuerte cooperación entre los países iguales, como somos. Un fuerte diálogo entre aquellos que no necesariamente se acuerdan con los demás desde el principio. Según lo vemos en el contexto del contexto de la Unión Europea, en el contexto de la Unión Europea donde la guerra contra la Ucrania brasa los miembros de la Unión Europea tan separados en áreas donde la Unión Europea, hasta recientemente, no jugó un papel muy fuerte, en particular en la política de defensa, pero vemos esto quizás aún más en nuestras relaciones externas, donde entendemos la necesidad absoluta de forzar nuevas iniciativas y nuevas alianzas. Y estoy contento de que en este ambiente de un ambiente de geopolítica, el Partido de la Estatación de la Estatación de la Unión y la Unión Europea ha estado avanzando por una trayectoria positiva, sin embargo, algunos errores. Como partners de la Estatación de la Estatación de la Estatación, hay áreas donde trabajamos juntos y podríamos hacer más juntos, donde podríamos trabajar en una manera más estratégica, en los niveles multilaterales y continentes.